¡Vámonos a bailar! ¡Dice la cumbia! ¡La cumbia buena, buena, buena! ¡Así como mi hermana! ¡Vámonos todo el mundo a la pista! ¡Dice con sabor! ¡Ándale con valle! ¡Vámonos todo el mundo a la pista! ¡Vaya, vaya! ¡Tócale bonito, baño y rojo! ¡Tócale bonito! Y si viene el barista No le des barato ¡Eche de cumbia buena! ¡Eche de cumbia buena! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Echale con Valle! ¡Eche de cumbia buena! ¡Qué bonita se oye! ¡Ya llegaron los vatos! ¡Los vatos locos! ¡Llegó el flaco de la capilla! ¡Ese diablo! ¡Potarga y el cachorro! ¡Báilemos la cumbia! ¡Ella! ¡Esta cumbia buena! ¡Báilemos la cumbia! ¡Llegaron los vatos locos! ¡Locos, locos, locos! ¡Locos, locos! ¡Echale a Toño! ¡Ella! ¡Ahí está mi matón de Valle de Chalco! ¡Victalia! ¡Zumbaya! ¡Esos perros! ¡Esos perros! ¡Esos perros! ¡Del mal! ¡Eh! ¡Para un rojo! ¡Ella! ¡Oh, esa! ¡Ella! ¡Ella! ¡Oh! ¡Ella! ¡Ella! ¡Oh, esa! ¡Ella! Otro cachete, otro cachete Se llama la cumbia buena Esta cumbia buena Así de buena como mi hermana, eh Esta cumbia buena Válmela muchacho Véjale para la mamá Uchita ¿Cómo se llama? Esta cumbia buena Así se llama Báilemos la cumbia El Maza 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 Ya viste que bonito, eh Y dice Toda la batata a Santiago Échale compadre queso Si viene Calisto Si viene Maristo Dale un pinche embarazo No le den barato Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Esta cumbia buena Como dice el malacay, güey Se va Se va Un rojo Un rojo Vamos y caballeros Hoy Están en la sintonía De los hermanos Terán La fuerza Del sabor La gente De la ciudad De la montaña Bienvenidos Y que ustedes Se diviertan Oye, güey Vamos a trabajar Un número de salsa Un número de salsa Sabroso Claro que sí Esta cargo No más y nada menos Que el grupo Nietzsche Nos dice Una aventura Sí, señor Vamos a bailar Para que Pues para que usted la disfrute Para que usted la goce Nos dice